Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero te deté ¿Qué opina si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino, baby solo atrévete ¿Qué opina si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta que te combino, baby solo atrévete Atrévete a escaparte, yo sé que te parte por parte Pero ese fue ese guindy, yo sí pienso quedarme hasta amarte Si ya supiera lo que pierde, yo sé que estaría buscándote Si ya supiera lo que pierde, te llamaría otra vez ¿Qué opina si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino, baby solo atrévete ¿Qué opina si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino, baby solo atrévete ¿Qué opina si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino, baby solo atrévete ¿Qué opina si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino, baby solo atrévete Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos Si me permites, si me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opina si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino, baby solo atrévete ¿Qué opina si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino, baby solo atrévete Baby solo atrévete Chaciendo fuego las pistas de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex